Muy buenas tardes a todas, un saludo cordial desde Roma y por fin la verdad que perdonéis los retrasos pero nuestra imaginación a veces falla por los tiempos y las posibilidades de comunicación cuando estamos en dispersión con el consejo. Bueno, quisiera ofrecerles este vídeo que iría tanto para las que escriben el seminario como para las que lo acompañan. Me gustaría empezar por esta frase de San Pablo que está en la primera de los Corintios en el versículo 7 del capítulo 12 que dice que para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Eso sería como fondo y luz para agradecer toda la diversidad que hay en la congregación y a la vez reconocer al Espíritu Santo el autor de esa diversidad. Nos ilumina la preparación al seminario y quisiera daros nuevos detalles a la hora de ya ponerse a trabajar. Me imagino que las que habéis dicho los temas y las que habéis sido confirmadas en esos temas ya estáis haciendo vuestras búsquedas y vuestros, a lo mejor, pequeños gráficos de cómo queréis que el contenido sea. La demora en parte se ha debido también a que no he podido concluir los diálogos con todas las hermanas que han sido pedidas para acompañar y ahora sí. Se puede decir que ya tenemos el cuadro completo para poderlo publicar así que junto con el link de este vídeo vais a recibir la carta, las de la lengua española la van a recibir inmediatamente y las de la lengua inglesa pues siempre con un poco de retraso y con paciencia. Ya sabemos el objetivo principal y quería repetirlo aquí de este seminario que es hacer una aproximación, una lectura de algunos elementos de nuestro carisma desde las diferentes culturas en las que vivimos, en las que realizamos nuestra misión también porque nos ayuda a dialogar sobre la relación que hay entre el carisma y la cultura o aún antes entre el evangelio, entre la vida de fe y la cultura. Esta realidad tan variada en la congregación es mucho mayor de lo que el seminario puede recoger y profundizar por eso decimos que este seminario es casi como un ejercicio, casi como un acercamiento para suscitar este diálogo, para suscitar la reflexión y por tanto también la profundización del carisma desde la lectura que podamos hacer en nuestros contextos. Las hermanas que vais a estudiarlo, pues todas sois bastante jóvenes en edad, en experiencia misionera, que permite un elemento más para esa lectura del carisma y de la espiritualidad claretiana. Sabéis que los temas giran en torno a tres grandes bloques que son fundamentales para toda vida religiosa claretiana que es la consagración y consejos evangélicos, el segundo la comunidad para la misión y la llamada a la renovación de la iglesia. Ciertamente cuando digo que son temas bloque, también lo hemos dicho ya que no se trata de agotar todo el tema, sino escoger algunos aspectos dado que la expansión del tema no puede ser grande. Nadie se sienta condicionado para ahondar más, pero en la presentación del tema pedimos máxima capacidad de 15 páginas. Entonces ya sabemos quienes presentarán los temas principales que son estos de fondo, de haber escrutado y ahondado en los temas tanto del carisma como de cultura y también sabemos los que trabajarán los temas complementarios que decíamos son como contravoces, o sea, como voces contrastantes o complementarios de la visión que ha sido preparada por las hermanas que han trabajado los temas principalmente. Algunas de las hermanas vais a estudiar, por tanto, dos temas, uno de modo principal y el otro de modo complementario del tema, sino complementarlo con un aspecto que se escogerá, ya lo vais a ver en el texto de la carta. Las que trabajan principalmente son las redactoras, o sea, la hermana o las hermanas que trabajan el tema son las que proponen a su tutora la lógica, la línea de pensamiento, la visión, cómo quiere trabajar ese tema y la tutora puede, pues, confrontaros, puede confirmaros en cómo vais o puede sugeriros algún aspecto que hayáis olvidado. También a la hora de buscar las fuentes para el estudio que estáis haciendo son las tutoras, las acompañantes, que también os pueden servir con su experiencia y conocimiento a la hora de seleccionar textos, fuentes, incluso algunos artículos tal vez de iluminación. De todas formas, para todo ese trabajo de estudio, reflexión, redacción, vamos a poner a vuestra disposición en los próximos días la Biblioteca Intercultural Flavetiana. O sea, vamos a poner un lugar en el Google Drive, que lo vais a conocer a través del link que vais a recibir y en ese Google Drive vais a tener a disposición artículos, textos que os pueden servir. Y en el caso de necesidad de algún texto más o, por ejemplo, pregunta si ese texto existe en inglés o en francés, pues, diríjanse a las tutoras y ellas, pues, ya se comunicarán con nosotras o con la prefectura de deformación o conmigo misma o con Ondina, que es la que un poco también ayuda en esta elaboración y coordinación del seminario. De las tutoras, sin embargo, se espera también que motiven, que mantengan, que ayuden a mantener el ritmo de trabajo, pues, a veces nos confiamos y decimos que todavía tengo tiempo, voy a dedicar este fin de semana al estudio y, por tanto, ya te lo pasaré, pues, os pido también a las hermanas que ayudéis en mantener el ritmo de trabajo y, ciertamente, sacando lo mejor de cada hermana en su trabajo de redacción, que se sienta su carácter, su sensibilidad, que se sienta su estilo y vosotras, las tutoras, pues, lo potenciáis y lo acompañáis. Voy a repetir ahora cuáles son las partes que tiene que tener cada trabajo principal del estudio. Son, fundamentalmente, tres las partes. Cada trabajo, por lo tanto, del tema principal va a constar de esos tres pasos. El primer paso es sobre el contexto cultural de la persona que escribe. Esta hermana o dos hermanas o las que trabajan el tema tienen que describir, pero fundadas en fuentes, en documentos, las características del contexto en el que están describiendo su tema. Y pueden escoger de qué manera lo quieren narrar. Me refiero a que si una hermana, por ejemplo, de Perú, trabaja en misión en Argentina, ella puede decidir si quiere partir de su contexto perugano o de su contexto en este momento de la misión argentino. Pasa en varios casos así, donde las hermanas están realizando la misión fuera de su país natal. Y también el modo de describir este contexto puede ser a través de una redacción o también simplemente presentar a modo de pinceladas las características que este contexto tiene. Puede ser también importante tener en cuenta que no se trata de escribir y hacer análisis de todo el contexto socio, político, religioso, del contexto en el que estáis, sino podéis centraros en aquellos aspectos que afectan el tema que están estudiando. Por ejemplo, cuál es el contexto de la vida religiosa en este momento en el que vives tu consagración. O cuál es el contexto, cuál es la situación de la vida en grupos, en comunidades. Porque dentro de la gran cultura de cada país o de cada ambiente, también hay subculturas que tienen mucha influencia en la vida nuestra. Entonces, el primer punto es describir el contexto propio. El segundo punto es una mirada desde los fundadores. Y este punto segundo es muy importante porque, por un lado, hay que hacer un acercamiento a los tiempos de los fundadores y las características de su realidad, de su entorno para descubrir cómo el entorno eclesial, religioso, social, político ha influido en su sensibilidad, ha influido en su manera de creer y de proponer un seguimiento de Jesús tal como nos lo han propuesto. Entonces, Dios, al llamarles, se ha servido de su sensibilidad, se ha servido también del contexto, porque precisamente fue a ese contexto al que primeramente respondieron escuchando la llamada de Dios. Entonces, describir un poco el contexto de los fundadores desde aquellas características que te interesan en tu estudio y, por otro lado, sacar, individuar y narrar aquellas propuestas que los fundadores han dado respecto a este tema que estás estudiando. Cuál ha sido la propuesta, cuál ha sido la visión de la vida religiosa claretiana en este concreto aspecto que ellos han sentido como llamada de Dios. Entonces, el segundo punto, la mirada desde los fundadores. Y el tercero ya es más propositivo porque sería desarrollar una reflexión relacionando los valores evangélicos y carismáticos que hemos descubierto en los fundadores con los valores relevantes que has identificado en tu cultura, en tu contexto, en torno al tema escogido. Relacional, relacional, intenta descubrir qué aportan a la vivencia de nuestro carisma hoy los valores de tu cultura. También puedes descubrir cuáles son las amenazas desde tu realidad cultural a esta vivencia carismática que ellos nos han propuesto y siguen proponiendo. Y a partir de allí, pues, concluir con algunas sumas, con alguna síntesis de tu propuesta personal. Esto sería el estudio del tema principal. Para el 15 de agosto, las redactoras vais a tener ya una primera versión del trabajo realizado. Me gustaría que fuera así. Y este primer fruto de trabajo vuestro, de las que trabajáis los temas principales, tenéis que enviar al correo del seminario que vamos a poner, para que podamos enviar ese trabajo a las hermanas que estudian la voz complementaria. Claro, no podemos dejarlo hasta el último momento. Si el seminario empieza el 24 de octubre, pues tenemos que pensar que días antes habrá que hacer una presentación de los temas y días antes habrá que proveer la traducción y días antes habrá que tener también las voces complementarias. Por tanto, las que trabajan los temas principales, a la hora de trabajarlos, os pido que para el 15 de agosto, más o menos, tengáis, si no del todo elaborado, por lo menos desarrollado en parte el tema. Y esto lo vamos a pasarlo a las que hacen la voz complementaria. Ella vais a escoger un aspecto, máximo dos aspectos del trabajo presentado por la hermana, por la autora del tema. Y vais a buscar una voz complementaria. ¿Qué diríais desde vuestra experiencia, desde vuestro contexto? ¿Qué nuevo aportaríais o qué confrontaríais a modo de contraste sobre ese tema? Pero se trata no de abordar de nuevo todo el tema, sino escoger de ese trabajo un aspecto. Y entonces se presentará esta lectura complementaria en una redacción más breve, máxima de cinco páginas, y en el seminario también se publicará. Todo ese trabajo lo queremos reunir a mediados de septiembre para irlo puliendo, uniricando formas y también traducir que va a ser importante. En esta biblioteca de la que vamos a poner en un lugar común donde todas podrán acceder, incluso si quieren pueden aportar añadiendo materiales, vamos a poner también una ficha de metodología para que todas, bueno, utilicemos el mismo carácter al escribir o al menos el tamaño de la letra, también para que citemos los documentos fuentes a la misma manera, para que desde el principio escribamos el trabajo unificándolo, así facilitamos luego a la hora de de redactar y de leerlo, sobre todo de manera pues precisa. Y para el seminario, allí vamos a presentar los temas y vamos a suscitar debate sobre los caminos que tejemos desde la interculturalidad, buscando, por un lado, denominadores comunes, características que siguen floreciendo y necesitamos cuidarlas y también cuáles son los elementos que tenemos que seguir integrando, tenemos que seguir exponiendo al espíritu que obra en nosotros para que verdaderamente sean cada vez con mayor fidelidad vividas entre nosotras. Y con esto llegaremos seguramente a conclusiones que aportaremos a la publicación definitiva. Entonces, espero que esto está claro y queremos seguir con mucho ánimo para trabajarlo. Así que, a partir de ahora ya vamos a intercambiar. Podéis comunicaros ya con las hermanas, a lo mejor con algunas ya lo estáis haciendo, por cercanía, por conocimiento, pues mucho ánimo, preséntense y que esto también sirva para estrechar lazos de hermanas y de acortar distancias que es siempre vital para un organismo. Roguemos unas por otras porque hay muchas necesidades en el mundo en este momento estamos afectados por situaciones dolorosas por un lado el virus pero también hay otras situaciones dolorosas de exclusión y en esta víspera del día de la mujer pues mucho ánimo para que seamos mujeres consagradas enteramente enteramente entregadas a a la misión y al Señor hasta luego saludos a las comunidades gracias Gracias. Gracias.